Que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, por favor Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das a bajo, mami, con muchos a ojo, como tú lo mueves, en el mundo lo mueves poco, dale, dale, báilalo loco Que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca asteria, que calor, yeca, para la muñeca ¡Suscríbete al canal!